Música Prevenir, sancionar y erradicar la discriminación son las bases que sustentan el proyecto de ley antidiscriminatoria nacional que fue presentado en Diputados. Por ese motivo estamos con Walter Torres, el expresidente de la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Walter? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es así, prevenir, erradicar la discriminación son algunos de los objetivos que ustedes se han propuesto con esta ley que inclusive está teniendo su réplica también con proyectos más pequeños respetando las autonomías de la ciudad y de la provincia también. Exactamente, en realidad hoy existe a nivel nacional una ley antidiscriminatoria que es del año 98, que para ese momento del país fue muy importante y era de avanzada, con más de 80 organizaciones en todo el país y con la firma de legisladores de todos los bloques políticos pudimos presentar un proyecto de ley de prevención y sanción de actos discriminatorios que fundamentalmente lo que busca es establecer sanciones específicas y modificar aquellos pretextos discriminatorios. Por ejemplo, hoy la ley habla de raza y no habla de etnias. Hoy no se habla en la actual ley antidiscriminatoria, no se habla sobre la discapacidad, no se habla de la diversidad sexual, sobre la identidad de género. Y este proyecto viene fundamentalmente a eso, a incorporar nuevos pretextos discriminatorios, a establecer la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan establecer las presentaciones ante los organismos competentes, modifica el código penal, revierte la carga de la prueba en aquellos grupos más vulnerados. Es decir, hoy quien tiene que justificar que ha sido discriminado de los grupos vulnerados es la persona y ante una presentación quien debe establecer que no discrimino es la contraparte. Ese es un proyecto que por supuesto, gracias a Dios, ha establecido un dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Legislación General de la Cámara de Diputados. Ahora va a ir al recinto del Congreso para establecer la media sanción. Y nosotros creemos que es un paso de avanzada en una normativa que necesitaba las modificaciones a nivel nacional. Se ha dado todo un contexto que ha permitido el debate, la reflexión en torno a esta temática. ¿Cómo se ha acordado presentar este proyecto, este dictamen? No ha sido fácil. Es un proyecto que lleva cerca de 10 años de trabajo, que ha tenido un montón de modificaciones y la verdad que hoy se ha encontrado... Era uno de los ejes cuando se creó la Federación Argentina LGBT. Nosotros como MESA formamos parte de esa federación. Y en el momento de la creación de la federación se habían establecido algunos ejes. Uno era matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida y una nueva ley antidiscriminatoria. Bueno, son como algunos de los ejes que faltaban en esta discusión. Hoy, después del trabajo que se ha hecho en todas las provincias, hablando con todos los legisladores... Esto es un trabajo de hormiga, ¿no? Esto es llegar a los consensos y a los acuerdos con cada uno de los bloques políticos. Es eso, es negociar, trabajar. Algunos legisladores, conocer de qué se trata la normativa. Y bueno, y fue surgiendo. Se habían presentado durante este tiempo casi 11 proyectos de ley que se unifican en este dictamen de comisión. Por lo tanto, el trabajo ha sido realmente importante. Y creo que es un paso hacia adelante. En un país donde la discriminación es parte de ese proceso de exclusión que hace que muchos pibes terminen dejando la escuela. Que esa discriminación no permite a un grupo tener acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda. Es la discriminación que muchas veces termina con asesinatos, con crímenes de odio. O donde muchas veces, hace menos de un mes, un chico en venado torto termina quitándose la vida por diferentes situaciones de discriminación. Por eso creemos que es muy importante trabajar y luchar para erradicar los diferentes tipos de discriminación. Vos recién enumerabas los logros que han tenido en todos estos años, estos 10 y quizás más años de trabajo conjunto, de trabajo compartido. ¿Han generado las modificaciones esperadas? Nosotros creemos que falta. Nosotros decimos cómo pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real. Este es el desafío. Y eso es lo más difícil. ¿Cómo se logra pasar de la jurídica a la real? Pero además es necesario un cambio social y cultural, que por supuesto es un proceso mucho más amplio, mucho más grande. Pero creemos que se pueden ir trabajando. Cuando uno tiene grupos vulnerados, que su expectativa de vida no supera los 40 años, se está hablando del derecho básico, que es el derecho a la vida. O sea, cuando las personas trans solamente el 80% no ha terminado ni la primaria ni el secundario, y más del 90% la única salida laboral es la prostitución, el Estado es un Estado ausente que necesita generar esas políticas públicas de inclusión. Pero también la discriminación que tiene que ver desde las palabras, desde los gestos. Y en eso también venimos trabajando con la ordenanza municipal, con el proyecto provincial, pero también en el ámbito universitario. La discriminación que por ahí se invisibiliza, que tiene que ver con lo que se dice. Y por ahí es generar esta discusión que nos permita generar las sanciones, modificar, romper con los prejuicios, con los estigmas y la discriminación, que hacen que muchas veces la universidad, como ámbito académico, sea una universidad pública gratuita, pero muchas veces termine siendo excluyente, porque excluye a algunos grupos. Y en eso tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo rompemos con esa discriminación? ¿Cómo generamos los ámbitos de discusión necesarios para que la discriminación se pueda erradicar de todos los ámbitos? La ley antidiscriminatoria nacional, cuando llegue a ser una realidad, algo concreto, algo palpable, ¿se condice con la situación actual? ¿Se estaría emparentando con la situación actual? ¿Qué está aconteciendo en lo real? Sí, yo creo que vendría a modificar, porque hoy la ley actual no establece sanciones específicas. Entonces, esta nueva normativa lo que genera es eso, es generar las sanciones específicas, establecer procesos mucho más cortos. Hoy uno tiene que ir por la vía de un juicio civil, por daños y perjuicios. Es muy engorroso, pero nos parece que por ahí las vías administrativas, y esto es lo que hay que discutir, cómo hacemos para acelerar los pasos. Y por eso es muy importante el trabajo en los municipios y en las provincias, que es el que tiene cercanía. Hoy hacer una denuncia de discriminación, al INADI tenés que ir a la ciudad de Córdoba para hacer la denuncia. Entonces quiere decir que si sos pobre, no podés hacer una denuncia por discriminación, porque tenés que pagarte el pasaje para ir a Córdoba, son 500 pesos. Bueno, por ahí las normas tienen que ser aplicadas y llegar a la ciudadanía. Y quienes están más cerca son las localidades, las ciudades, para hacer que esas normas se puedan cumplir. Y además generar mecanismos administrativos rápidos en las diferentes instituciones, en el ámbito municipal, en el ámbito académico, en el ámbito escolar, para definitivamente tratar de eliminar la discriminación. En paralelo con el resto de las acciones. Exactamente. Que es lo que está ocurriendo ahora en este momento. En Consejo Deliberante hay una ordenanza similar. Hay un proyecto de ordenanza. Y por supuesto, nosotros siempre le decimos que en esto pasa en todos los ámbitos. No hay que tenerle miedo a los cambios. Y por ahí los concejales... En la historia uno se sube o la ve pasar. Y es mejor subirse antes. Nos pasó con la Unión Civil. Cuando Río Cuarto venía discutiendo la Unión Civil, mucho antes de la Ley de Matrimonio Igualitario. Que era reconocer a las familias de las personas del mismo sexo. Y por ahí hay que dejar de especular acerca de lo que le conviene a uno o a otro. Cuando uno establece la posibilidad de generar igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, me parece que no tiene ninguna posibilidad de especulación. Hay que generar las normativas, generar las discusiones. Entonces, por lo menos más allá de que sean aprobadas o no estas cuestiones, lo que hay que generar son las discusiones. Y en esto me parece que hay que seguir trabajando. Y en el ámbito académico creemos que es necesario generar las discusiones también. Cómo se trabaja para que aquellas normativas que tienen alcance constitucional, uno lo pueda poner en discusión y conocer la realidad. No ocultar nunca la realidad que nos está pasando para poder buscarle la solución. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Para generar conciencia, compromiso y acompañar este proceso, el día 29 de octubre se va a llevar a cabo una nueva marcha de la diversidad. La quinta en su tipo aquí en Río Cuarto. Exactamente, con el objetivo de visibilizar. Nosotros nunca le tenemos miedo a decir que es una marcha política. Por supuesto que tiene colorido, tiene mucha alegría, pero es una marcha política. Porque el objetivo de nuestra organización es incidir en la agenda pública. No es que hacemos algo en función de no sabemos qué hacemos. No, nuestro objetivo es claro y es incidir en la agenda pública para tratar de generar cambios concretos. Y bajo los lemas de una nueva ley antidiscriminatoria, una ordenanza que plantee las cuestiones que tienen que ver con salud integral y el cupo laboral trans en el ámbito de la municipalidad. Hoy la Universidad Nacional de Córdoba está tratando en su Consejo Superior un cupo para personas trans. También bajo el lema de basta de femicidios y crímenes de odio y por la aplicación de la ley de educación sexual integral y por un Estado laico. La verdad que bajo estas consignas, el 29 a partir de las 5 de la tarde, desde el Andino, vamos a marchar hasta la Plaza Roca y ahí se va a realizar el Festival Cultural por la Igualdad y la No Discriminación que lleva el nombre de la querida Susana Dillon. La verdad que para nosotros que ese festival lleve el nombre de Susana la verdad que nos da una alegría porque es un reconocimiento a su lucha, a su trabajo en la ciudad. Una militante de alma. Exactamente y por supuesto agradecerle a Pepi que ha permitido que ese festival lleve el nombre de su abuela. Bien. Walter, muchísimas gracias entonces por tu presencia, por compartir esta lucha cotidiana con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y además agradecerle a la Universidad porque además dentro de este colectivo que está organizando la marcha están los estudiantes, está la parte gremial, está la Universidad siempre presente y para nosotros es muy importante. Por supuesto que a pesar de que generamos las discusiones en esto, de pedirle a la Universidad que tenga apertura, que genere las discusiones que hay que generar, pero también agradecer por la posibilidad y las oportunidades de difundir tanto al canal como a la radio de la Universidad. Muchísimas gracias. Te invito a vos y también invito a la gente a compartir el trailer de un video documental. Se denomina Se dice de mí. Fue realizado por estudiantes de ciencias de la comunicación de nuestra universidad y hace referencia a esta temática que abordábamos con Walter. ¡Gracias! 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 Y este es un video que aborda la vida cotidiana de las personas que tienen diferente identidad sexual. Así que es una buena manera de acercarnos a la temática, de enterarnos. Ha sido realizado por estudiantes de aquí. Conocerlos, ¿no? Poder conocer para poder también... Comprender. Claro. Poder aportar una mirada desde otro lado. Es lo importante en estos casos. ¡Gracias! ¡Gracias!